Música ¡Gracias! Dengancan. Acabando que se aparece el sol. El Higginho! Un Grando, Lucho! Cuando veis, ¿como sale el hombre? El Higginho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡El próximo dos minutos! ¡Gol! ¡Gol! Los muchachos tienen un problema con eso. ¡Gol! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Ven, Manu! ¡Ven, Manu! ¡Cami! ¡Ven! ¡ hiringo! ¡iliant! ¡Emmanuel! Mariam, no está. Eso, dos minutos y la toma del cuello también. ¡Claro! Tiene razón Hernán. No podés, dos minutos, las dos cosas. ¡Cuánto jugo! ¡Aquí está! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!